Pidió que la convirtieran en uno también. 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 Tu esposa es la última. ¿Cómo puedo tomar esas fotos? Tengo que tomarlas. Es parte de mi trabajo. ¿Quién sacó al muñeco y me lo envió? No lo sé. Nadie pronuncia el nombre de Meryl Shaw. Tampoco se acercan a su tumba. Saben que no dejará de matar hasta que no se acaben los gritos. Tampoco se acercan a su tumba. Tampoco se acercan a su tumba.